Y ahora si nos vamos porque si no la gente tiene que ir a dormir, ¿no? ¡No! Yo no, pero bueno. Lo demás sí, che. La visita tiene sueños. Che, ¿tenías que hacer algo? Sí. Antes de terminar, Nicolás Fernández en Bajo, por favor. El sexismo de la mano. Donde vamos a tocar siempre le llevo una chica. ¡Ey! ¿Qué es eso? Bueno. Acá el señor Darius en este teclado, por favor. Gracias. Le decimos el culpo, porque toca muchas cosas a la vez. Ariel Moreno, primero que todos. El que no nos conoce, este es Pilar Omar en Facebook, en Google. Y no sé dónde. Y no sé dónde. El que no nos conoce, este es Pilar Omar en Facebook, en Google. Y no sé dónde. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí le he jugado a la iglesia, ¿no? Bueno. Abre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!